Bueno, sí, sabíamos que iba a ser un partido así como se vio, con buena dinámica, sabíamos que por estar debajo del marcador iba a venir a proponer, nosotros sabíamos a lo que íbamos a jugar, fue un partido dinámico, incluso no empatan, el partido se aprieta, pero bueno, gracias a Dios se nos da la oportunidad de marcar el segundo gol y poder sacar un resultado positivo que al equipo le urgía. ¿Cuál fue el resultado con el grupo, partiendo de que el cuerpo técnico nuevo no ha tomado la vía a plenitud del trabajo? Bueno, sí, el grupo estaba mentalizado en sacar estos tres puntos, sabíamos que tenían el marcador arriba, era necesario sacar esos tres puntos en casa, el cuerpo técnico que llegó solo dio una disatriz al respecto al partido y quedaba solamente nosotros sacar el partido, ya que no teníamos mucho tiempo con los profes que recién llegaron. Bueno, perdón, te encontrás con los goles, con los, gracias a todos, eres un motivador, porque obviamente venían sin marcar ustedes. Bueno, sí, sabíamos que estamos en escasez con los goles, gracias a Dios se me da la oportunidad de volver al gol, espero seguir aportándole al grupo, para eso me trayeron, y esperemos que este sea el pasito que todos queramos, que es levantar el equipo y ponerlo donde se merece. ¿72 horas y salir del inicio? Sí, ahora toca recuperar, descansar y tratar de decatar las órdenes del profesor, que ya va a implementar sus ideas y poder sacar el resultado del local nuevamente. ¿Cuándo llevando goles en tu cuenta personal, ya con firmo, es importante aportarle goles al plantel? ¿Cómo? ¿Llevando goles ya con firmo, es importante aportarle goles al plantel? Sí, claro, para mí en lo personal también es algo que me va motivando, para eso me han contratado, con eso me he dado a conocer aquí en el fútbol salvadoreño, gracias a Dios he podido marcar estos dos goles, que me hacen llegar a 46 goles aquí en la primera edición de El Salvador. Esperemos seguir anotando por el bien mío y por el bien del club, que es lo más importante, y poder colocar al equipo donde se merece, que es estar en los primeros puestos. ¿Qué sabe del profe de Marra? Bueno, lo conozco muy poco, sí he platicado anteriormente con él, sé que es un profe exigente, hoy lo tuvimos en la charla, y esperemos aplicarnos todas las ideas de él. Gracias.